Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentiras no me hace nada si ella me quiere seguir Para borrarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada a mi lindo Mazatlán Y vámonos para Siquero a Sinaloa mi amigo Pero con la corona de rey Vente negra consentida, recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentiras no me hace nada si ella me quiere seguir Ay Ay Gracias.